y de justicia. Si somos el estado, el segundo estado que más aporta a la federación en impuestos para la república, pues por supuesto que deberíamos de ser uno de los estados que también tenga y reciba suficientes recursos para seguir impulsando el desarrollo de la gobernadora. ¿Pedirían que regresara a la Marina? ¿Pediría más guardia nacional? Yo creo que lo que vamos a hacer es, ya se está trabajando, se ha estado platicando para llevar a cabo una estrategia que lleva hoy en día las acciones, ha sido por parte del gobierno federal. Por supuesto que nosotros nos estamos sumando a estas acciones, pero por supuesto que vamos a redoblar esfuerzos. Lo he manifestado, no voy a cambiar mi manera de pensar en torno a las acciones que se tienen que llevar a cabo en contra de la delincuencia, de los enemigos de México, de los violentos, de los cárteles, de los grupos criminales. A estos se les enfrenta con toda la fuerza del Estado mexicano y eso es lo que dentro de las capacidades institucionales que tiene el gobierno del Estado de Tamaulipas las estará llevando a cabo. Gobernador, todo un éxito, el torneo de pesca. De primera, se rompió el récord en la pesca y esperamos el próximo año poder romper el récord guínez. Y empiezan el... Bueno, bueno, gracias. Buenos días, teniendo a ustedes que nos siguen iniciando el día de hoy un evento en las escuelas aquí en Ciudad Victoria, que tiene mayor arraigo, en la escuela José Lascandón de Lasalle, y donde por primera ocasión están llevando a cabo una Olimpiada de Lasalle. Yo en lo personal considero que este tipo de eventos fortalecen las estructuras en las escuelas, no solamente fomentan el deporte, sino que forman el carácter, la disciplina, el orden, la perseverancia en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Es algo que yo en lo personal lo he promovido, lo he practicado desde niño. Me da mucho gusto haber sido invitado por su director Luis Fernando, mi hermano Luis Fernando, quien tuvo a bien llevar a cabo este evento. Fue muy contento de ser acompañado por mi esposa Mariana. Aquí están mis hijos estudiando. Bueno, pues fue un gusto y honor poder estar aquí esta mañana. De igual forma de contar con la presencia del Ejército Mexicano en el evento de Nores a la Bandera, que manda también un mensaje muy claro, muy sólido, en torno a lo que representa el Ejército Mexicano, símbolo de patriotismo, de honor a la bandera, pero sobre todo a nuestro país. ¿Gobernador, cómo le fue las reuniones? Ya hubo primeras reuniones de la Comisión. Se han tenido diferentes reuniones, sin embargo, lamentablemente, se sigue viendo un escenario nada favorable para muchos estados del país, para el campo tamaropeco, para proyectos productivos en temas de infraestructura. Bueno, pues esperemos que las diputadas y los diputados tomen a bien hacer los ajustes correspondientes. Es parte de su obligación, es parte de su responsabilidad. Para eso fueron electos. Precisamente ellos tienen la capacidad legal para hacer los ajustes correspondientes a lo que viene siendo el paquete económico, en este caso el presupuesto de egresos y poder asignar recursos precisamente para aquellos estados, especialmente, sí, que requieren del apoyo de diferentes programas, pero a la vez impulsar aquellos estados que están generando la riqueza, que son los que están generando los empleos, que están impulsando el desarrollo económico. Y muestra de ello, pues es precisamente Tamaulipas, ya se tuvo una reunión con ellos, con algunos de ellos, por parte del coordinador de los diputados locales de Acción Nacional, el diputado Gerardo Peña, estuvo en la Ciudad de México con algunos diputados federales, dándoles a conocer las necesidades que tienen nuestro estado, pero sobre todo, haciéndoles ver que este es un tema también de equidad y de justicia. Si somos el estado, el segundo estado que más aporta a la federación en impuestos para la república, pues por supuesto que deberíamos de ser uno de los estados que también tenga y reciba suficientes recursos para seguir impulsando el desarrollo económico. ¿Y el gobierno de Nuevo Laredo pedirían que regresara a la Marina? ¿Pediría más guardia nacional? Yo creo que lo que vamos a hacer es, ya se está trabajando, se ha estado platicando para llevar a cabo una estrategia que lleva hoy en día las acciones, ha sido por parte del gobierno federal. Por supuesto que nosotros nos estamos sumando a estas acciones, pero por supuesto que vamos a redoblar esfuerzos. Lo he manifestado, no voy a cambiar mi manera de pensar en torno a las acciones que se tienen que llevar a cabo en contra de la delincuencia, de los enemigos de México, de los violentos, de los cárteles, de los grupos criminales. A esto se les enfrenta con toda la fuerza del Estado mexicano. Y eso es lo que, dentro de las capacidades institucionales que tiene el gobierno del Estado de Tamaulipas, las estará llevando a cabo. Gobernador, todo un éxito, el torneo de pesca. De primera, se rompió el récord en la pesca y esperamos el próximo año poder romper el récord en el guinés. Y empieza... Gracias. ...sobre todo en nuestro país. Gobernador, ¿cómo le fue la reunión? Ya hubo primera reunión de la comisión. Pues se han tenido diferentes reuniones, pues sin embargo, lamentablemente, siguen... Se sigue viendo un escenario nada favorable para muchos estados del país, para el campo tamaropeco, para proyectos productivos en temas de infraestructura. Y bueno, pues esperemos que las diputadas y los diputados tomen a bien, hacer los ajustes correspondientes. Es parte de su obligación. Es parte de su responsabilidad. Para eso fueron electos, precisamente, ellos tienen la capacidad legal para hacer los ajustes correspondientes a lo que viene siendo el paquete económico, en este caso el presupuesto de egresos y poder asignar recursos, precisamente, para aquellos estados, especialmente, sí, que requieren del apoyo de diferentes programas, pero a la vez impulsar aquellos estados que están generando la riqueza, que son los que están generando los empleos, que están impulsando el desarrollo económico. Y muestra de ello, pues es precisamente Tamaulipas. Ya se tuvo una reunión con ellos, con algunos de ellos, por parte del coordinador de los diputados locales de Acción Nacional, el diputado Gerardo Peña, estuvo en la Ciudad de México con algunos diputados federales, dándoles a conocer las necesidades que tienen nuestro estado, pero sobre todo, haciéndoles ver que este es un tema también de equidad y de justicia. Si somos el estado, el segundo estado que más aporta a la federación.